Un espacio, miles de conversaciones, cuatro amigas listas para contarte lo que nadie te ha dicho antes. El podcast de tips y experiencias que hacen tus lunes distintos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que nadie te dijo. Bueno, bienvenido al cuarto episodio de Lo que nadie te dijo hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica porque tenemos un invitado super especial. Ya va, a mi nadie me dijo que esto era un podcast. ¿Cómo que no? Lo que nadie te dijo. Bueno, lo que nadie te dijo. Bueno, ¿sabes qué? Creo que me tengo que ir, ¿sabes? No, no, no. Mentira, mentira, mentira. No nos hagas veras que para quien no lo sabe. Nico, no sé. Nico es un amigo mío, tenemos cuatro años sin vernos, pero es mi amigo. Ah, es, pero, hey, hola, ¿te acuerdas de mí? Sí, hace cinco años. No, mentira, mentira, estoy doyendo, claro, yo me acuerdo de Andrea. Cuando era la pasante subpagada. Bueno, ¿cuándo has visto tú un pasante que le han pagado bien? Bueno. O sea, cuando, dale gracias a Dios que a ti te pagaban, por lo menos. No me pagaban. Ah, no, tal vez. No, es que por eso me fastidiaban, bro. Bueno, o sea, mira lo que te voy a decir. Nico, vamos volviendo al tema, es un actor y productor venezolano conocido por la serie Somos tú y yo, ¿cierto? Sí, directamente. Y que bueno, pero en verdad también te han dado a nosotros y yo quiero saber cómo piensa Nicolás hoy. O sea, no de quién eres tú. Normalmente, gracias a Dios, sigo pensando con el cerebro, pues, no son ustedes. No, yo primero quiero agradecer a Nico por venir. Claro, claro. Gracias a ustedes por la invitación, más bien. Un tiempo, un día en la tarde, sí, vemos las caras de la hora, la hora. Qué mejor que un plan de estado de la noche que está en una oficina de trabajo. Esto es lo que iba a decir, esto es lo que iba a decir. Por ejemplo, ¿cuáles son, qué haces normalmente tú los sábados en la noche? Trabajar. Los viernes, Vicky. Ayer, ¿qué hiciste? Trabajé. ¿Y en la noche? Trabajé. ¿Y en la noche? Trabajé. Bueno, bueno, no duerme. No, mentira. Lo que pasa es que depende. Yo, de verdad, de verdad, normalmente estoy trabajando casi siempre. O sea, yo ahorita estoy tratando de ocupar mucho mi tiempo en todo lo que es grabaciones, obviamente trabajo, ¿cómo te puedo decir? Mis deberes como influencer, obviamente me invitan a sitios, que sí, ve a comer para acá, mira este evento. Ahorita estoy trabajando mucho con un equipo de la gente Ciudad Bizarra. Nos estamos haciendo videos, contenido para las redes. Tenemos nuestro propio podcast que se llama La Confianza de Asco. Ya vamos a estar empezando a subirlo en las redes sociales, obviamente YouTube, Spotify. Tenemos nuestra cuenta de Instagram, la daré después. Yo ya la vi. Aparecerá por aquí abajo, mágicamente. Andrea la stalker, ya la vio. Pero no ya la todavía. No ya la todavía porque estamos todavía empezando. Andrea era la enciclopedia, ahora es Andrea la stalker, ¿no? Para los que saben. Andrea se abrimos todas. Ella hizo, ¿sabes? Como cuando tú estás en el año escolar y vas estudiando esto y vas raspando, no le paras bolas, no le paras bolas, y al final del día tienes que pasar el examen de lapso. Así fue Andrea, no me vi en cuatro años, no habló conmigo en cuatro años, y en las últimas dos noches... No, 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 me vi, ya va. Vio todos los capítulos de YouTube, todas mis fotos, todo mi Facebook, no, Andrea debía buscar hasta mi MySpace. ¿Cuál es reconocer el esfuerzo? Porque se le dio. Ya va, escúchame algo, también vi lo del cortometraje de Loco, Fantasma. Eso sí me sorprende porque ni yo lo he encontrado. ¿Qué fue ese cortometraje? Mira, eso fue hace, yo hace cinco, ya seis años, guau. ¿Estamos diez? Sí. Bueno, te reviento. ¿Tienes miedo? No, tú tienes miedo, qué diferente. Hace como seis años yo estaba viviendo en Orlando, y yo estaba estudiando cine, y la universidad donde yo estudié hacía mucho contenido para cine, muchas películas, mucha gente venía porque la universidad es arrachísima. Pulsa University. Ah, aquí está apoyo. No, no, no está pagada la publicidad, pero bueno, yo le hago un cariñito a mi universidad, por si acaso. No paga, no paga. Este, entonces siempre había mucha gente que venía a hacer películas, cosas así, y casualmente yo un día estaba en la universidad y estaban haciendo un casting para un cortometraje, para un festival de cine de terror que hacen en Orlando, ahorita no recuerdo el nombre, y bueno, obviamente dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Lo hice, quedé para el cortometraje. ¿Y qué era? O sea, ¿cuál era tu papel? Mira, era, no había un protagonista como tal, no había, los papeles a veces eran muy normales. Básicamente la historia era que es una mesa de amigos que están jugando póker o dominó, no me acuerdo qué era, creo que era póker. Y empiezan a ver muertes repentinas, empiezan a ver cosas así, incluso me hicieron un maquillaje que era espantoso porque la vaina era como que me tapaba los ojos y pareciera como si yo me hubiese quitado. Ah, no, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé perfectamente, ya me acordé, ahora sí. Dale, relajame. Lo que pasaba era que un muchacho, el protagonista se iba al baño y nosotros quedábamos jugando y empezábamos a decir chistes asquerosos. Empezamos a hacer competencia de quién era el que hacía el chiste más malo, el chiste más asqueroso o la historia más bizarra, ¿ok? Y entonces, iban todos, íbamos, 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 íbamos. Cuando se para el muchacho, viene una muchacha y cuenta una historia tan bizarra, pero tan bizarra, que obviamente no la vemos nunca en cámara, que nos mata, o sea, nos sacamos los ojos. Pero es como comedia con... No, no, era totalmente terror porque... Pero la dinámica está chévere. Está chévere porque además me hicieron ese maquillaje, yo tengo por ahí una foto, donde pareciera que me hubiese sacado los ojos. Dios, ¿verdad? Sí, no, no, entonces claro, tenía dos parches acá y toda la sangre y toda la cosa, no podía ver nada, entonces me tenían que ayudar para yo sentarme en el set así con que, ya voy, ya va, ¿qué? ¿Quién? ¿OK? ¿Tú? ¿OK? ¿Ya? Ahora sí. Y entonces, claro, eso fue un cortometraje, dura, creo que dura como tres. Siete minutos, ya me lo estudié. Ajá, no le hable, pasa, mira, Nicolás. Yo le tengo miedo a esta mujer. ¿Tengo miedo? Yo le tengo miedo a esta mujer. ¿Tengo miedo? ¿Tengo miedo? ¿Esta fue la última vez que actuaste o...? No, eso fue, esa fue una de las últimas veces que actué para cine, ¿ok? ¿Has actuado otras veces para cine? No, para cine no ha actuado. Lo que yo he hecho para cine ha sido netamente en producción. Ya. Lo que he sido detrás de cámara, este, dirigí un cortometraje yo. ¿Y tú te quieres dedicar? Mira, me gusta, me gusta y ahorita que estoy grabando contenido un poco más serio a nivel de producción, no serio para el contenido como tal, sino que o seriamente vamos a hacer una, quizás una, una lista de escenas, un shooting list, un schedule, un storyboard, ese tipo de cosas. De verdad me gusta y lo disfruto y me entretiene y me gusta desarrollar la creatividad en ese aspecto, pero no creo que me fuera a dedicar porque si no me hubiese seguido como a Los Ángeles a buscar algo por allá. Yo, mucha gente no sabe esto, pero yo empecé a trabajar en redes fue porque literalmente yo empecé a trabajar para YouTube en una compañía. O sea, yo me especialicé en... Pero cuando tú y yo nos conocimos trabajabas ahí. No, cuando tú y yo nos conocimos no trabajabas ahí todavía. Cuando tú y yo nos conocimos trabajaba como asistente de producción en Hola TV. Yo me acuerdo. Ya me acuerdo de Hola TV. Y después de Hola TV, como a los cuatro meses yo empecé a trabajar en esta compañía como coordinador de contenido online para una compañía que se llama Somos TV. Bueno, Somos Next que era como el ala de la compañía que se encargaba del contenido digital. Entonces yo, esa compañía lo que hacía era que le proveía diferentes servicios y contenido a Netflix, a Amazon, a Hulu, a YouTube. Y yo estaba encargado de todo lo que era el contenido que se le daba a esa gente. O sea, edición, calificación, hacer los paquetes. Y una de las cosas que yo tuve que hacer fue certificarme en YouTube. Y ahí fue cuando empecé a ver el contenido online de otra manera. Claro. Es el futuro. ¿Es el futuro? Bueno, es el presente. Bueno. Es el presente. Sí. Yo siempre he dicho, y ahí fue cuando me enamoré como que de lo que era el contenido online. Claro. O sea, y ahí fue cuando decidí abrir el canal de YouTube, hacer más contenido online para las redes. Yo vi que tú tienes como 10 videos en YouTube. Tengo unos cuantos videos en YouTube. ¿Para qué no seguiste? Mira, honestamente porque empecé a hacer otras cosas, empecé a hacer otro trabajo. Al final del día, y esta es una de las cosas que a nadie le dicen, es que cuando uno es influencer y uno es creador de contenido, es muy de pinga, es muy chévere, es muy divertido, es una pasión, pero esa mierda no paga los biles al principio. Eso es verdad. Uno invierte mucho y no solo invierte dinero, invierte tiempo. Mira, ¿y crees que la fama que ganaste en Somos tú y yo fue lo que te ha ayudado a ganar seguidores, a que la gente te vea así, verdad? No, definitivamente. O sea, sin duda alguna Somos tú y yo ha sido. Fue lo que te impulsó. Y será, bueno, voy a decir que será, pero hasta ahora ha sido lo que me ha hecho dar a conocer en el mundo y a muchos otros de mis compañeros. Te iba a preguntar, ¿con quién todavía te hablas de Somos tú y yo? Mira, de hablarme yo me puedo hablar con cualquiera, yo tengo un número de todos, en cualquier momento les escribo y ellos me responden, si nos vemos, nos vemos. Bueno, tu amiga. Pero así, de constante, mira, me hablo con Ricardo, con Jorge, con Gabriel Luzcategui, Gabriel Coronel de vez en cuando me escriben. Así como Andrea, pues. No, me escribo un poco más seguido. Normalmente es para echarme broma por algo, para joderme por algo, pero me escriben. Yelitza me hablo bastante seguido. Ah, Yelitza está en Madrid, creo. Yelitza está en Madrid ahorita. Bárbara de vez en cuando me escriben, cuando se acuerda de mí. Bárbara de vez en cuando me escriben. Víctor me lo iba encontrando aquí. De todos lados. Siempre, a mí me da recepción, incluso me lo encontré en, ¿cómo se llama este lugar donde yo estuve el otro día? Vándalo. Yo estaba ahí, te vi, quiero que lo sepas, te hice así, ¿y tú? Bueno, pero tú hiciste así, porque conociéndola a ella fue como que... No. Yo dije a mí, mira Nico, sí, ¿qué quieres? Estabas montado allá con una botella. ¿Y por qué no te acercaste? Bueno, porque estabas allá en tu esquina, no sé. ¿No te acercaste? Le dio pena. No, no, le dio pena, le dio pena. Le dio pena. Ella dijo, porque cuando ella me escribe, hola Nico, mira, no sé si te acuerdas de mí. Y yo, Andrea, te sigo en Instagram, te doy like, obvio me acuerdo de ti. Espérate, ¿tienes novio ahorita? Ahorita no. ¿Estás soltero? Ah, estás soltero. ¿Tú tienes una amiguita con la que siempre sales en tus redes? Ah, mi mejor amiga. Ajá. No, pero no, 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 ya. ¿O sabes por amiga? No sé. Amiguita. No, 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 no. No, ella es mi mejor amiga y todo el que me sigue y han insistido y la gente sabe que nosotros somos mejores amigos y esa es un macho más para mí. Pero eso es mutuo, te metieron en el friendzone. No, 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 eso es mutuo, eso es mutuo. O sea, yo a ella ni un beso, nada, nunca, pero en el más mínimo. Entonces Nico está soltero. Nico está soltero. Nico está soltero, chicas. Nico está soltero. Mira, tengo una, es como una pregunta y no sé, quiero, esa duda que yo tengo como que realmente la primera vez que actuaste te encontraste en este mundo de producción y actuar fue en Somos y Yo. No, no, yo, lo que pasa es que mi familia ha estado toda la vida en el medio. Mi papá es productor de televisión y mi mamá fue actriz y bailarina. Yo te quería preguntar sobre eso. Más adelante, cuando expliques esto, quería saber si estar bajo la sombra de tu papá fue para ti algo que te limitó, no sé, o te intimidó cuando hacías la serie. O sea, quiero saber si tú pasaste por el mismo proceso de selección o si en verdad tuviste algún tipo de privilegio para entrar a la serie y también quiero saber si te intimidaba a trabajar con él o que, ¿cómo era tu relación? ¿Me pueden traer un poco más de vino, por favor? No, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¡Ey, quito! Ya va, ya va, y que tráiganme la botella. Mira, este, obviamente eso siempre ha sido un tema para mí, incluso yo, el primer video que yo hice para mi canal de YouTube fue hablando de eso, es cómo entrar a la serie. Sí, claro. Este. Lo vi. Lo vi mucho. Yo sé que lo viste. Yo sé que, no me cabe duda de que lo viste. Tú debiste ver hasta el de cinco cosas más estúpidas que me han pasado en la vida. No, y otros. Dale. Entonces. Ay, Dios mío, esta mujer. Este, mira, sí fue un tema para mí. Obviamente siempre son los rumores porque el hijo del jefe, todas las cosas, siempre ha sido una pregunta que yo mismo me la he hecho y todo el mundo que estuvo involucrado en el proceso de selección, siempre me ha confirmado y me ha dicho que no, que no tuve, no tuve nada que ver. Yo pasé por todos los castings. Pero justamente le estábamos hablando que tú dabas risa en la serie. O sea, no se veía forzado, en verdad, tú dabas full risa en la serie. O sea, el personaje te quedaba bien. Sí, también era muy chiquito. Sí, claro. ¿Cuántos años tenías antes? Trece. Ah, guau. Es decir, obviamente te facilitó, me ha sido todo aquello que empezó desde chiquito. Mira, ¿cómo fue el proceso? Honestamente, yo siempre lo he contado así. El día anterior al casting, mi papá me dice, mira hijo, mañana voy a hacer un casting y necesito gente como de tu edad. ¿Quieres participar? O sea, ¿quieres hacer el casting? Y yo le había dicho que no, porque yo dije, ¿qué coño voy a hacer ahí si yo nunca he actuado? Yo había actuado y había hecho cosas de chiquito porque me ponían de extra en una novela porque necesitaba un carajito en el colegio o con mi mamá, pero para mí era más una joda que otra cosa, era como jugar. Sí. No era un trabajo. Pero nunca lo vi como una profesión y nunca dije, no, yo quiero ser actor de grande, nunca lo dije. Entonces, yo sí fui a acompañar a mi papá al casting porque eso sí lo hacía mucho, a mí me gustaba estar en el estudio. ¿Te gusta siempre estar por detrás? Eso era como que lo que, concha lenta. Cuéntame más, cariño mío. ¿Replantea, por favor? No, 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 que explique. Fuera chinazo aquí. Fuera chinazo, te gustaba en la producción, te gustaba ver... Es que si lo vuelvo, así voy a volver a estar chinazo. Es palabra tras escena. Tras escena, claro. O sea, producción, punto. O sea, mira, no, te digo qué pasa, yo crecí en un estudio de televisión. El sitio donde yo me siento más cómodo y más en casa es un estudio de televisión. Bueno, tu papá es súper reconocido en Venezuela. Gracias a Dios, sí, él ha hecho un excelente trabajo, una excelente carrera como productora allá. Pero, cuando yo voy al sitio, yo empiezo a ver gente de mi edad, obviamente un poco mayores, Víctor, Arán, Cheryl, toda esta gente que... Bueno, Cheryl sí tiene la misma edad, pero sí, Cheryl tiene... Es seis meses mayor que yo. Me entero. Esas 9-3 como... Ella es 9-4, pero ella cumple en diciembre, el 28 de diciembre. Ok, ya entiendo. El único cumpleaños que me acuerdo porque es el día de los inocentes. Ah, la verdad. Este, me dije, coye, me animo. Como siempre tenía esa piquiña, hice mi cola. Yo me acuerdo que era como el 365 de la cola. O sea, no te dieron mi privilegio. Ah, pero a mí yo entré tarde. Yo dije, póngame el número y me pongo a hacer la cola. Y entonces, nada, obviamente, yo paso por la prueba de canto, paso por la prueba de actuación. Y en la prueba de actuación es porque digo, oye, esto es interesante. Es como que... Paso por una prueba de animación porque la gente de mi edad pasaba por... Porque estaban también buscando para otro programa infantil que estaba en ese momento y eso sí fue terrible. Terrible. ¿Te fue mal? No, terrible, porque era aprenderte un párrafo así y hacerlo... La típica animación venezolana. Donde sus programas son los mejores. Y tú como que, ok, no. Obviamente, después empiezan... Eso fue un casting larguísimo. Sí. La gente no sabe, el casting de Somo Studio primera temporada fue eterno. Fueron como cinco, cuatro meses de casting. ¿Qué? ¿Hasta que seleccionaron? Sí, porque hicimos casting, casting, casting. Después vino diciembre, pararon los castings. Oh, claro. Incluso hubo un periodo de tiempo donde dijeron, la serie no se va a hacer. Porque no habíamos oído nada. Eso nunca yo lo había escuchado, de verdad. Lo que nadie te dijo, porque yo nunca lo había escuchado. Hubo un tiempo donde nosotros pensábamos que la serie no se iba a hacer porque nadie sabía nada. Yo que vivía en la casa del productor no sabía nada. Hasta que un día dijeron, mira, no sabemos si la serie se va a hacer, pero si se va a hacer hay que prepararlos. ¿Ustedes quieren venir acá al estudio a prepararse sin que les paguemos? ¿Qué prepararse es? Prepararse. A practicar. A practicar baile, escenas, ensayos. Sobre todo la parte que era el baile y el canto, teníamos que practicarlo mucho. Y obviamente tienes que empezar a estructurar los personajes. O sea, tienes que crear los personajes, tienes que hacer, entender bien los personajes. Estudiártelo. Estudiártelo. Y ellos nos dijeron, si viene, es trabajo, no es manguería, no es moderera. Bueno, yo escuché una entrevista, creo que fue de, no me acuerdo, de uno de los integrantes y decían que eso interfería full con las actividades del día a día, con el colegio, que ellos llegaban a comer, a hacer tareas, hacían tareas en el estudio. Nosotros teníamos un cuartico que era literalmente una computadora y una silla y un banquito donde hacíamos tareas. Eso, eso he escuchado. Yo llegaba en la mañana al colegio, en lo que salía era doce, dos y media, una, una y media, automáticamente al estudio, de ahí hasta las nueve, diez, once de la noche, lo que me tocara grabar, y después para la casa y así íbamos. ¿Alguna vez me sentiste como que no, o sea, en el colegio sentiste como que eras de, pero decías otra cosa? Totalmente. ¿No te decían, mira, él es famoso y tal? Obviamente al principio sí hubo un cambio, yo a mí me hacía mucha jodedera y mucho bullying de pequeño, porque yo era gordito, era chiquito, era muy mal en los deportes, y entonces claro, siempre era como la jodedera. Cuando ya empiezo a hacer la serie, que obviamente gano reconocimiento, empiezo a tener fanaticadas, uno pega el estirón de la adolescencia, y estaba muchísimo más delgado, porque como hacía tanto ejercicio por el baile y todas las cosas, entonces claro, cambié, no solamente en personalidad, porque mi personalidad cambió mucho, sino que además cambié físicamente, entonces obviamente todo el mundo, ay, mi amigo Nico, de hace 15, como Andrea pues, más o menos, bueno, sí. Mira, mira, ¿te gusta la fama? ¿Te gusta ser famoso? ¿Te gusta estar en el spot? Bueno, yo te voy a decir una, te voy a decir algo, a todo el mundo le gusta un poquito la fama, no creo que a nadie, a nadie le disgusta hasta cierto punto. Claro, pero tú te has enfrentado a comentarios haters, a comentarios desubicados, ¿cómo manejas eso? Mira, eso con un helado y un almohadro donde puedas llorar, todo bien, ahí en una esquina, ahí su lagrimita, y después uno su historia arregla así, no, a mí no me importa. Yo tengo una pregunta, a ustedes cuando por ejemplo los meten en una serie o lo que sea, ¿a ustedes los entrenan para eso? ¿Para lidiar con lo malo? ¿Con lo bueno también, pero con lo malo? No, honestamente eso no te lo prepara nadie. Yo gracias a Dios tuve unos buenos maestros que fueron mis padres que tuvieron toda la vida en el medio, yo he tenido toda la vida en el medio, y eso gracias a Dios me ha dado una capacidad de evaluar por mí mismo. O sea, yo he visto a grandes artistas caer por los vicios, el alcohol, la droga, mujeres, hombres, hay videos famosos en la traquería patria que se han vuelto virales haciendo tríos. Y de maces. Y de maces. Y entonces, claro, yo siempre he visto eso y sé qué cosas debo hacer, sé qué cosas no debo hacer. Por ejemplo, esto no lo debería hacer si estoy en una serie. Eso te voy a decir, la otra cosa es que tú eres como un ejemplo, más en somos tu yo que era lo que era para todos. Para niños. Era para niños. Bueno, a nosotros, eso sí nos decían y nos entrenaron muy especialmente para eso, en el momento que estábamos grabando la serie como muchos eran, no menores, pero hacían papeles de niños, decían en ninguna foto pueden salir con algún tipo de trago o cualquier bebida alcohólica. Y en Venezuela se bebe desde que uno tiene 14 años. ¿Cuál era la edad? O sea, ¿cuál era el que era más grande? El mayor siempre ha sido Víctor. Ahorita Víctor debe tener 34, 35 años aproximadamente. Casi 10 años te lleva. Casi 10 años me lleva. O sea, que en ese momento tendría 24, 20... Sí, entre 21 y 22 años debía tener Víctor. Ah, ¿verdad? ¿Tú tenías... Yo tenía 13, pero no son 10 años los que me llevan. Víctor me da ya como 9, 8 años. Ya. Este, y el menor era... Bueno, en la primera temporada era Juan Carlos, que es un año menor que yo. Ah, bueno. Pero tú eras de los chiquitos. Bueno, no te creas, la mayoría tenía mi edad. Rosangélica tiene mi edad, Bárbara tiene mi edad, Vanessa tiene un año más, Cherry tiene mi edad, Rosemary tiene un año más. No parecía. En la serie los ponían como los chiquitos. Sí, claro. No, no, a Cherry no, ni a Rosangélica tampoco, ¿no? No, bueno, es más, yo soy mayor que Rosangélica. No te puedo creer. No parecía, tú parecías el primito chiquito, ¿no? Por eso, sí. La mayoría, lo que pasa es que la mayoría de los hombres sí eran bastante mayores. O sea, eran 4, 5 años mayores. Entonces, entre los hombres, sí, yo era uno de los más pequeños. Entre las mujeres, no. Las mujeres eran más o menos todas del mismo rango de edad. O sea, ahorita todas las mujeres, la mayoría de las mujeres somos chiquitos, tienen entre 25 y 27. Ok, ok. Exacto. Mira, algo te voy a preguntar, era, ¿cómo fue la primera vez en, como en cámara? O sea, la pena. Horrible. Mira, yo me acuerdo, bueno, la primera vez en cámara fue, así, me acuerdo clarito. ¿Luzo? No. ¿Luzo? ¿Luzo a ti? Fue, fue esto, fue casting, segundo casting de canto, era una tarima, solo un paral, micrófono, la cámara enfrente y decían, canta. Nos dieron tres opciones de canción, era Color Esperanza, este, una de Maná, Bendita de Toulouse, y una de alguien más que no me acuerdo, todo el mundo cantó Color Esperanza, todo el mundo. ¿Tú te la contaste? Yo canté Color Esperanza. ¿Esa es la que vas a contar hoy? No. ¡Ese! Te jodiste. Me refiero a cantar una de rey, una cosa así. De rey. Pero entonces, claro, yo me acuerdo que yo vi a la cámara y para mí eso era un agujero negro, ese hueco, ese lente, la luz roba ahí. No, y las personas alrededor, ¿cuántas personas había? Exacto. ¿Cincuenta personas? No, aproximadamente. Imposible. Porque claro, era la gente que estaba haciendo el casting, porque además te lo hacía en frente de los demás. Claro. Más producción, más camarógrafo. ¿Y tu papá estaba ahí? Todo, todo el mundo estaba ahí. Ay, cosa que me daba más pena. ¿Por eso? Porque todos, ellos son, ese equipo de producción es prácticamente mi familia porque me han criado desde pequeño. Por eso, pero no te empiezas a responder eso. Y entonces, me da más pena, me da más pena. Pero para terminar esta parte, yo me acuerdo que yo cerraba los ojos porque no quería ver la cámara, la gente diciendo, coño, carajo, estás sintiendo la canción. Y yo, tú sí, ¿sabes? No, que no la estoy abriendo para no ver la cámara porque me da miedo. Claro. ¿A qué es lo que no terminé? Lo de tu papá, lo de Cine. Ah, bueno. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Tú volverías a trabajar con él? Sigo trabajando con él. ¿Trabajas con él? Sí, toda la vida he trabajado con él. Lo que pasa es que ahorita he trabajado con él los últimos años detrás de cámara. ¿Producción? En producción. Tenemos una serie en Netflix que se llama Supergenios, donde el productor o uno de los productores es mi papá y yo soy uno de los escritores. ¿Está ahorita en Netflix? Está ahorita en Netflix. Wow, la quiero ver, no sabía. ¿Viste? Algo que no sabía. Algo que no sabía. Me llaman Supergenios en Netflix. En Netflix. ¿Y es para niños? Es un programa educativo para niños. Cada programa dura cinco minutos y son 120 capítulos. Sí, son esos programas tipo Art Attack, Sabuma Fu. Ah, qué hermoso. Verga, ya acabo de tirar la cédula. No, yo también. No, yo también. Bueno. Te quería preguntar, o sea, no sé cómo habrá sido para ti. Yo sé que la temporada duró, fueron tres temporadas. Yo imagino que eso fue, por un momento fue tu vida. O sea, comías y días, dormías somos tú y yo. Totalmente. Comía para ti, encontrarte como, ok, ya no soy Nicolás, somos tú y yo. Nicolás, somos tú y yo se acabó. ¿Quién soy? Soy, estudió ciencias, será que sigo al colegio, a la universidad. O sea, tú cómo decidiste irte para acá. Mira, este, fun fact, ok. Yo termino la serie y obviamente tengo que terminar el bachillerato. Yo termino la serie y estoy entrando en cuarto año de bachillerato, ok. O sea, sigue haciendo un niño prácticamente. Cuando entro a cuarto año de bachillerato, me ofrecen hacer un piloto de una serie que se llama Mágica. Que, bueno, cosas de país, para no meter nada en política. No se pudo hacer. Eso es otro tema, de verdad. Sí, no, no, necesitamos más vino para eso. No vino, tequila o... Ah, y una bachata para llorar. Este, hice dos pilotos antes de venirme acá a Estados Unidos definitivamente. Hice uno que se llama Mágica, que fue con Arán, que fue con Gabriela Graff. Ya. Gabriela Graff que fue, bueno, en mi Venezuela. Ya. Este, y después hice uno que se llamaba Todas quieren con Marcos, donde el protagonista era Jonathan Molly. Estaba Hendrik, estaba Joshua García, Juan Carlos Dennis. Ya. Este, y otra, Michelle Chiotti, estuve en Mágica. Ajá. No, a mí me encantaría estudiar marketing. Me, 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 me empezó una carrera. No aclare que ocurre ese, no aclare que ocurre ese. Ya, ya, no aclare que ocurre ese. Mira, sigue bebiendo por detrás. No, no, no se meta mucho. No se meta mucho. Chequea si el audio está bien. Todo bien, va, todo bien. Chequea. O sea, te conseguiste que... No, 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 mira, eso, eso no fue nada fácil. Eso no, no es como le estás poniendo, ay, no, que chévere, ah, sí. Pero me imagino que tú venías influenciado de toda tu familia siendo productores, estando en el medio, ¿cómo no ibas a estudiar algo de eso? Lo que pasa, te lo pongo de la siguiente manera. Yo no sé de qué coño quería hacer, ¿no? Pero sí estaba claro de lo que no quería hacer. ¿Quién era? Estudía matemática. Bueno, tú hubieses hecho hasta matemática y te lo quería estudiar junto, ¿no? Que estudiaba. Eso pasa. Yo decía, yo no voy a ser ingeniero, yo no voy a ser médico, yo no voy a hacer nada de esa vaina porque yo no soy bueno en las matemáticas ni en las... Mira, yo raspé todos los exámenes de física de tercer año, excepto el tercer lapso que lo pasé por 14, así, pasé 10. Pero tú culpas a estar en el medio de que a ti no te gustaba estudiar o no le ponías tanto empeño o simplemente sientes que es algo tuyo, que no te gustaba. Exacto. Es algo mío. ¿Nicolás es el buen o un mal estudiante? No, yo soy buen estudiante si me gusta. Es lo que te gusta. Como todo. Mira, yo te decía algo, yo me gradué de bachillerato como estudiante promedio, creo que mi promedio era 14, una vaina así. Bueno, normalito. Un normalito. Pero yo me gradué, pero desde la universidad yo me gradué con la U. O sea, yo me gradué, yo fui el segundo mejor de mi producción. Y fui el segundo mejor porque justamente al final del último semestre entró otra chamba transferida que tenía un punto por encima de mí. ¿Con qué yo pido y te graduaste? 3.5. Está bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Mira, aplausos a Nicolás porque estudias. No sé cómo sería, por ejemplo, yo estudié negocios, pero o sea, negocios tú puedes cuantificar, ok, saliste bien, respondiste la pregunta, bien, pero ¿cómo sería en producción? Diana, como lo menos ya no estudia diseño. ¿La máquina quedó linda o quedó fea? ¿De qué? ¿El producto que me trae quedó chévere o quedó malo? ¿Cómo cuantificas? Básicamente eso se llama, mi universidad es una universidad muy práctica porque todas las carreras del medio artístico son muy prácticas. O sea, tú no puedes evaluar por un examen el conocimiento. De una persona porque tú puedes decir, ah, mira, la cámara tal funciona tal, tal, tal. Y si te la dan en la mano y no saben ni cómo cambiar los lentes, coño, no, funciona. Entonces, todo lo que es la materia de ese tipo, sí, claro, o sea, eso es mucha práctica. Nosotros grabamos cortometrajes, películas, proyectos de edición, construíamos sets, o sea, eran muy, eran hands on. ¿Cómo evalúan ellos? O sea, ¿en qué se basan para evaluar? Se hacen, te mandan un proyecto, una película y en qué se basan. Por ejemplo, lo que ellos hacían es que varios meses tenías para hacer un proyecto. O sea, el primer mes, libreto. O sea, tenías que elegir el libreto o escribir un libreto. Te corregían. Hay ciertas reglas o guidelines que uno sigue para hacer. Eso es el que yo decía si tiene que haber algún tipo de regla. Hay ciertas, no reglas porque ellos siempre decían, las reglas son para romperse siempre y cuando tú conozcas bien las reglas. Eso te iba a decir, y no sé si a ti te pasó igual, cuando yo estudié comunicación, que también tuve materias de producción de televisión, no me miras así, era también depende del profesor. Tu proyecto podía ser muy chévere, pero si no le daba en el gusto al profesor, era relativo. Una cosa es evaluar la historia como tal, porque por ejemplo, yo detesto las películas de terror. Claro. Yo no puedo evaluarte una película de terror porque a mí no me gusta. Ah, pero una comedia, una de acción, una aventura, una, hasta voy a decir romance, pero no son mis favoritas, pero... Bueno, no puedes hablar mal del romance porque somos tú y yo, fue romance. Yo fui comedia, por ejemplo. Bueno, cierto, cierto. Ah, ¿quién no hizo su tarea? Era, si te supiera. Era el casco, la historia, el chisme, el romance. Mira, pero tú puedes hablar las técnicas. Claro. Yo, por ejemplo, yo te veo una película de, eso es lo que yo estaba hablando con varios compañeros últimamente, el cine, todo lo que tú pones en el cuadre de la cámara tiene una razón. Si este teléfono está así, volteado, es por algo. Y uno cuando estudia cine, empiezas a ver la psicología del director que te está tratando de decir cosas sin que tú te des cuenta. Claro. Todas las promociones y las películas. Básicamente. O le usan un Audi, así, básicamente, el Audi, pero es lo que se ve perfecto, todo borroso y eso es lo que el Audi... El ejemplo más fácil que yo pongo, si tú haces comedia, hay tiros de cámara que tú puedes utilizar y tiros de cámara que tú no puedes utilizar, al igual que con drama. Si yo te digo, vamos a hacer una comedia, vamos a hacer un sitcom así de Hannah Montana o algo así, un super... Verga, la señora otra vez. No, dark. Dark, dark. Ticta, sea lo volví a hacer. No, Hannah Montana es nuestra época, fácil. Sí, Hannah Montana, sí. No, 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 no. Es por eso. Es por eso, porque le estás... Crear suspenso, miedo. La música, la música es vital en cualquier producción. Si la música... Tú puedes agarrar la misma escena. Tú agarras, no sé, Avengers, o agarras la casa de los sustos, o agarras, no sé, a Anabel, y a Anabel le pones una música totalmente... Le pones... Los pollitos dicen... Lo que queríamos escuchar a Nicolás cantar, espero que este no sea tu mejor... No, no, no. Oiga, ¿quién cantar? ¿Qué querías que cantara? Los pollitos dicen... Bueno, te vas a cantar Color Esperanza, pues. Sí, sí, la música... No, porque después nos maten copyright. Ah, inteligente el muchacho. Mira, mira. No, que yo iba a preguntar algo que en verdad no parece, no lo desacredito, porque en verdad, nosotras con el podcast hemos tenido un hard time con todo lo que es producción y detrás de cámaras, porque es muy fácil sentarse a hablar. Y edición. Pero el micrófono, la cámara, la iluminación, o sea... Bienvenida a esta producción de contenido. Lleva su aire, entonces... Y a lo que es que a alguien no le gusta. Ya. No, y que aquí estamos ingenieros, ingenieros, marketing, diseño... ¿Quieren saber algo gracioso? ¿Quieren saber algo gracioso de... ¿Qué veo tan perdido? Del nuestro podcast, del podcast que es donde yo estoy, que se llama La confianza de asco. Ajá, cuéntame. Nosotros grabamos el primero y nosotros tenemos un televisor detrás, en la oficina. Y entonces nosotros dijimos, vamos a poner algo, una imagen o algo para que no esté en la pantalla negra. Todavía en ese momento no teníamos un logo, nada, entonces no teníamos algo propio. Y alguien dijo, bueno, como esto es La confianza de asco y hablemos jodeder y esto es más un descontrol ahí, ponte el ultra, ponte el ultra. El ultra. What the fuck? De pinga. Y lo que no nos habíamos dado cuenta es que estaba el logo de ultra en el video. Copyright. Nos han metido copyright en lo que lo subimos a YouTube y nos bloquearon el video. ¿Y cómo hiciste? Tuvimos que ponerle una imagen 3D. Una diseño ya. Una pantalla negra. Por encima que no, pero incluso hay una persona que como que corta un poco la imagen y bueno, son cosas que pasan, eso es aprendizaje. Es que uno va mejorando, sinceramente, nosotras desde el primer día hasta hoy, otras personas. Lo bueno es que la gente de Spotify no ve eso. No lo ve, pero lo escucha y se ve un problema con el audio. Claro. Uno cuando ve, o sea, ahora que yo veo contenido de otras personas, digo, wow, hay un trabajo tan grande detrás en la cámara que uno no se da cuenta cuando veo... Y no lo acreditas, no lo acreditas, siempre es el actor, el bello, el tal, y no, y ¿quién está atrás? ¿Te das cuenta del audio, de la luz, de la cámara, del ángulo, del cuadro, de todo el trabajo para que llegue el problema? Mira, yo para editar uno de mis videos de YouTube que son muy sencillos, o sea, soy yo sentada en un cuarto con una luz enfrente hablando mierda. Lo vi, sí. Y con la cámara no entiendo, en vertical. Explícame esto. No, tú viste algunos, porque lo que pasa es que... ¿Vos cambiaste? No, ese video en vertical... Ay, carajo. Ay, ay, ay. Sorry a la gente de Spotify si lo he de sordo. Este... Lo que pasa con ese video es que eso fue un live que yo hice en Instagram. Ah. Es el tamaño del live que yo hice en Instagram porque yo puse un reto que, por cierto, nunca agradecí. Bueno, sí agradecí, pero lo vuelvo a agradecer a toda la gente que me sigue en YouTube. Yo puse un reto de que nosotros le íbamos a contar, mi papá y yo, a la gente, todo lo que no le contamos nunca de Somos Tú y Yo, de todo lo que pasó detrás de cámaras, de esas preguntas que la gente siempre ha estado como que cagona de responder. Se quedaron incógnitas. Ajá, bueno, esas cositas. Sí, logramos que mi canal de YouTube llegara a los mil suscriptores. Bueno, la gente, no llegamos a los mil, llegamos a los 20 mil. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que tú pusiste un reto. ¿Enseñas a hacer eso? Danos los tips. Mira, ¿y cuál fue la pregunta que más te hicieron en ese live? ¿Qué es lo que la gente más quería saber de eso? Victor y Chely fueron novios. ¿Y tú nunca tuviste un crush en Somos Tú y Yo? Yo tuve una novia. ¿En Somos Tú y Yo? No. ¿De el casting? No, del casting. O sea. Échalo, ¿verdad? Pero esto no es un vete, si hasta salió episodio especial de yo y mi pareja en Somos Tú y Yo. Yo no vi. Se estaba bailando. Te voy a confesar algo, yo no veía a Somos Tú y Yo. No me gustaba, no me gustaba, de verdad. En ese momento, luego lo agarré. Nosotros nos estábamos quedando sin episodio, o sea, que llegábamos porque uno graba al día y la vaina, lo que grabas hoy, sale en tres días o sale el día siguiente y tú dices, mierda, tenemos que hacer algo para que no nos agarre el aire. Y entonces empezamos a sacar estos episodios especiales. Bueno, yo tuve una novia, novia, los que no me están viendo. ¿Pero chiquito, de 14 años o no? Sí, yo, yo, nos empatamos justamente el día que yo cumplí 15. Para los que no, para los, para los que no me ven, acabaste comillas en el Colón. Así, comillas. Novia. Novia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son esos noviecitos, duramos un mes. Noviecitos de colegio. Sí, duramos un mes. Y era de la serie ya. Era de la serie, estuve en la segunda temporada de María Alexandra. Este, con intensamente, felizmente casada. Viviendo en Argentina. Estamos viejos. ¿Tú no estás en época de matrimonio? Estás loca, chicas. Estoy en la flor de mi juventud. No, pero tus amigos no se están casando, teniendo bebés. Ah, bueno, sí, pero yo porque son unos intensos de mierda. Eso me agobia. Me agobia, bro. Yo porque son unos intensos. Bájale dos, chico. No, sí, sí. De acuerdo contigo. O sea, yo no, yo estoy soltero, estoy tranquilo, solo. O sea, de verdad, ahorita estoy disfrutando de mi juventud. Pero ¿sabes qué? Porque estás muy ocupado. Y a lo mejor tú necesitas una mujer que esté igual de ocupado que tú. Entonces, ¿para qué coño yo tengo una novia? Si ella está ocupada, yo estoy ocupado. ¿Cuándo nos vemos? No, pero se ven cuando estén desocupados. Pero que no sea intensa. ¿Me entiendes? Tú no estás muy ocupado. Imagínate si tú tuvieses una novia y tú le dices, ¡Ay, voy a grabar con cuatro chamas! Eso te iba a hacer. ¡No! Y además, ¿tú has visto mis videos? Mis últimos videos. Sí. Yo hubiese tenido una novia con esos videos y me meto en rolita. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo hiciste con tu relación y exponerla en las redes? ¿Tuviste algún tipo de comentarios o qué? Mira, yo soy muy, muy respetuoso con eso. Claro. De por si a mí no me gusta, está montando esa mariquera en redes sociales. Ok. Yo no soy de montar mierda en redes sociales. Pero tú hacías en vivos con tu ex, yo me acuerdo. Los veía, yéndose de road trip. ¡Ah! No te hagas el loco. Andrea. Ya va, espérense. Ya va, espérense. Esto no está en ningunos redes sociales ahorita. Ya va. Esto es memoria de ella. Esto pasó hace tres años. Bienvenido, bienvenido. Yo me acuerdo, oyéndote Orlando, vivo, coméntenos, ¿qué canción ponemos? Una buena esto. ¿Qué canción ponemos? Ok. No, pero ya va. Hay una línea muy delgada. Yo no voy a esconder que yo tenga una relación. No, pero también tú dependes de ella. Si a ella le gusta y estás cómoda con eso, porque ella puede ser víctima de muchos ataques. No, pero ella relajada. No, sí. Pero tu novia puede ser víctima de ataques de las fans que tú tienes, ¿me entiendes? Yo, si había un comentario, yo me acuerdo, en el en vivo, de hecho, ¿por qué estás con ella y no conmigo? Yo me acuerdo que de hecho yo dije, en el momento dije, wow. Mira, me trae más vino por aquí, por favor, para pasarlo. Tráeme vino. Producción. Vinito para pasarlo. Mira, yo no voy a esconder que yo tenga una relación y al que no le guste, que coma mierda, literalmente. Pero yo de por sí, yo no soy una persona esa que va a estar subiendo, ay, eres la luz de mis ojos, mi mamá de mi futuro estilo. No sé si la gente se pone poeta. No. Lo siento que ni siquiera se lo dicen en persona y de repente a veces... Mira, pero eso no lo hago con nadie. Ni con tu mamá, ni tu papá. Ni mi mamá, ni mis amigos, nadie. Mi mamá me dice, ay, porque tú solo pones que feliz cumpleaños. Mamá, porque si yo tengo que decir algo, te lo digo a ti en persona. Yo no necesito que el mundo se entere. Y otra cosa que yo te iba a decir, que me parece súper bien lo que tú dices, porque si tú eres influencer y si tú estás compartiendo tu vida con la sociedad, entonces tienes que estar pendiente de que tus fans o tus seguidores quieren saber cuando tengas novia. Así como quieren saber cuando estás rumbeando y cuando estás comiendo, quieren saber cuando tienes novia, cuando estás pasando por un momento triste. Entonces, a veces me parece que los influencers se cohiben de decir esas cosas y me parece injusto. Yo te voy a decir mi opinión. Yo, cuando tenga novia, lo van a saber. No porque voy a decir, hey, mírenme, tengo novia. Ay, el amor de mi vida, la futura madre de mis hijos. No, no voy a hablar de mil. No, no va a ser así. Obviamente va a compartir. Ojo, a mí me encantaría de verdad tener una persona a mi lado que pueda compartir esto. A mí me parece muy chévere cuando tienes una química y no solamente es, ok, ahí está mi novia que me ayuda y compartimos juntos profesionalmente y sentimentalmente, sino que, coño, si una compañera o una amiga que yo pueda decir, ay, coño, vamos a joder en Instagram, o mira, vamos a hacer un en vivo, o vamos a hacer una historia, o, ¿sabes? Como cuando tú estás con tus padres y tú da miedo. Eso es algo chévere. Eso se trata de una relación. Porque por más que sea, eso es una parte de mi vida y es una parte importante. Y la compartes. Claro, eso. Y no me tengo que estar limitando porque eso es algo que no quiero tener que hacer. O sea, yo no quiero tener que estarme limitando. Es verdad, yo estoy trabajando en redes sociales, yo estoy haciendo contenido. A veces hay cosas que son un poco más subidas de tono que otras. Ahora, he tenido escenas de besos, he tenido escenas que, pero... Pero yo no he visto eso. Tiene que ser. Son las últimas tres videos que he subido, chicas. ¿Con besos? Ah, no los vi todos. Verga. O sea, literalmente eran los primeros tres. ¿Tú te fuiste? Es más, te va a ver ya. Dale. ¿Dónde estás? Es mi historia. Porque eso es lo que te digo, que es difícil. Por ejemplo, si tu trabajo es ese que tú le dices a tu novia, ay, vengo a grabar con cuatro chamas de un podcast. Tiene que ser una persona que te entienda, no puede ser cualquier persona. Besos y todo, Dios mío santo. Ay, sí, cuidado, María Concepción. No, 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 nada. Mira, Nicolás, yo se las preguntas así incómodas, pero realmente, ¿qué crees que fue como que lo que nadie te dijo? O sea, a nosotros por ejemplo podemos hacer un libro de todo lo que no sabíamos antes de comenzar un podcast, que es algo, entre comillas, sencillo comparado al que tú has hecho. ¿Qué fue lo que nadie te dijo a ti de ser, o sea, actuar o producir? O sea, esas cosas que, wow, la aprendiste con las calles. Pero de los conciertos, tú no habías de conciertos así. ¿Y los este? ¿Qué conciertos? Ay, ¿verdad que somos tú? Yo tenía conciertos. Es lo que más extraño, lo que más gocé y lo que... Siempre si me dicen, ¿qué cosas somos tú y yo repetirías? Los conciertos. ¿Sabes que yo pensé que me iba a decir lo contrario? No. Por los ensayos, lo que llevo a todos. Mira, es muy canzón, sí, pero no hay nada más de pinga que la energía de la gente en una tarima. Eso es verdad. En una tarima. Yo, una pregunta que me hiciste hace rato, he actuado después del cortometraje, sí, yo hice una obra de teatro acá en Miami, en el Paseo de las Artes y en el Museo del Niño. Mentira, me acuerdo. Era una... Era de Yabá. Obviamente, ¿te acuerdas? Yabá. Yo sé que sí. No, Yabá, yo me acuerdo. Ya vemos. ¿Cómo que se llama? Dame una pista. Era un animal verde. La rana, no, la iguana, la iguana, la iguana, ya me acuerdo. Buena la iguana. Buena la iguana, yo hice buena la iguana, tuvimos una obra musicada, había bailes, y claro, la energía de la gente es muy chévere. Además que siempre es interesante porque tú nunca sabes qué va a pasar. Mira, yo me caí de culo en frente así de 5 mil personas, pero caí ni siquiera. Mira, el mayor concierto que nosotros tuvimos fue en el Estadio Cachamay, el Día del Niño, que fueron 30 mil personas. Wow. Imagínate. Y yo, literalmente, así, hay videofotos de toda esa vaina, hijo puta, Víctor, te odio por esto, yo, al final del concierto, nosotros nos presentábamos, Víctor y Che, decían, y aquí están los chicos de la radio, tacataca, tacataca, fulanito, fulanito, fulanito. Y entonces nosotros pasábamos, estábamos en la grama del Estadio Cachamay, había llovido porque esa era una vaina, a nosotros en todos los conciertos nos llovieron, cosa que hace la grama hiper mega resbalosa. Ay, Dios. Y entonces cuando me dicen, ahí los chicos de la radio, fulanito, fulanito y Nicolás, cuando estábamos caminando hacia adelante, primera fila, así, spotlight, yo tropecé y me caí, pero de culo. Y Víctor, en vez de tratar de girarme, dijo, ¡Woohoo! Mira, y cuéntame cosas, anécdotas chéveres que hayas pasado en Somos tú y yo. O sea, que... No, 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 Somos tú y yo, pero... En tu actuación, que han sido lo más chévere. Una pregunta que siempre tengo, cuando haces una obra, ¿el libreto siempre se sigue exacto o cada función sale diferente? Mira, nunca he... Es completamente igual. Siempre hay algo que quizás... No necesariamente te vas del libreto completamente, pero... Improvisa. A veces tienes que improvisar o a veces pasan cosas que uno no se espera. Claro. Por ejemplo, pasaba mucho que ciertos personajes tienen que entrar en algún momento, tú das una línea y se les olvidó. Y se les olvidó. O no te diste cuenta y te saltaste media hora. Y entonces llegaste a la línea y tú, verga, tienes que salir o seguir improvisando. Resolver. O resolver. Cuando estás en cámara, o sea, cuando repiten las cosas... No, en cámara, en cámara... ¿Pero cuánto repiten? O sea, ¿cuánto repiten? O sea, ¿cuánto repiten? Depende, depende. Dependiendo de cuánto... Depende, por ejemplo, la primera escena que yo grabé en mi vida se repitió 37 veces con Dabas. ¿37? ¿37 veces? ¿Y cuál era la primera escena? Era una escena de Somos tú y yo, donde estábamos Juan Carlos Alfredo y yo bajando en Cumbre del Grumo y era una pendeja, pedíamos una señal. Esa escena se repitió 37 veces. ¿Hasta que le gustara al director? No, hasta que saliera. Claro. ¿Y por qué no salió? Pasaban cosas, a mí se me olvidaba el libreto, se lo olvidó a Carlos. Pasaba un carro. Pasaba un carro, un avión, una vaina, la luz. Cambiaba la luz, o sea, tantas... Porque además eran exteriores. Eran grabar en exteriores, es lo más difícil. Es lo más difícil que influye. Ay, muy mil. Pero sí voy a admitir que, bueno, obviamente, entre que el director quizás no le gustaba mucho, era una de las primeras escenas que yo grababa en mi vida, entonces era súper mala la actuación, era sobreactuadísimo. Ay, Dios mío. Mira, otra cosa que te quería preguntar, o sea, hay como ese tabú, porque nosotros hablamos bastante de tabús aquí, ese tabú de que de meter a tu hijo tan pequeño en la parte de fama y en la parte de programas y en la parte de estrellatos, tú, con todo lo que pasaste desde tan pequeño, ¿qué piensas sobre eso? ¿Tú piensas que es depende de cómo te críen, es depende de cómo te lleven, o si es algo muy fuerte para hacer pasar a tu hijo tan pequeño? Mira, eso depende. Eso es algo totalmente relativo. Hay gente como yo que, yo soy más bien agradecido de estar en este mundo desde pequeño. Claro. Siento que muchas de las partes que soy, de mi madurez, de la manera en que yo pienso, de mi actitud profesional, viene mucho de que yo estaba en este ámbito desde nacimiento. Al igual que he visto gente que prácticamente ha maldecido el hecho de estar en la televisión o en la fama o en el mundo del entretenimiento de por sí desde pequeño. Al final del día, los padres sí influencian mucho a los hijos cuando son pequeños. Muchos padres tratan de vivir el sueño que ellos tuvieron a través de los hijos. Claro. He visto muchísimo eso. Con los deportes. Deportes y cualquier carrera, cualquier carrera tú lo puedes ver. O sea, quiero ser músico, quiero ser deportista, quiero ser actor, quiero ser cantante, quiero ser doctor, quiero ser ingeniero, cualquier cosa. Tú lo puedes ver mucho. Y muchos, obviamente, ya llega un momento en que el niño empieza a crecer, el niño empieza a tener conciencia y ahí es cuando tú tienes que ver qué pasa. O sea, al niño le gusta, de verdad lo disfruta o se siente que es una obligación. Ya lo estás obligando a trabajar, a seguir en esto. Ya tú como padre, bueno, tienes que poder respetar hasta cierto punto. Obviamente los niños tienen la costumbre, yo fui uno, de que a veces se rinden y dejan cosas con facilidad. Por ejemplo, yo estudié mil instrumentos. Yo estudié música, piano, violín, guitarra, cuatro, flauta, maraca, tambor, batería. Todo lo que puedas encontrar. Y toda mierda, y las dejaba las dos semanas porque me las dejaba, excepto el piano que tuvo un año. Este, pero... Porque yo te veo a ti como muy, como muy la excepción. O sea, no sé por qué siento que está eso que tú ves que a lo mejor todos los artistas ahorita dicen que me hubiese gustado no ser famoso. No. Yo te veo a ti como la excepción de eso. Lo que pasa es que fíjate algo, yo he estado toda la vida en el medio, más no toda la vida he trabajado en el medio. O sea, yo he estado viendo lo que pasa, yo he estado viendo las consecuencias y gracias a Dios siempre he sido muy inteligente y he estado aprendiendo de los que meten la pata, aprendiendo de los que lo hacen bien. Pero yo empecé a trabajar profesionalmente en el medio, que yo digo, yo tengo, me pagan y tengo mi carnet y tengo la vaina a partir de los 12 años. Imagínate todo. Pero desde que naciste, prácticamente. Pero, no, incluso la primera novela que yo grabé, yo estaba en la barriga de mi mamá, porque mi mamá hizo una novela embarazada. Imagínate, exacto. ¿Qué estás trabajando ahorita? ¿Qué proyectos quieres compartir? Aparte del podcast, ¿qué estás haciendo? Mira, ahorita obviamente estoy haciendo el contenido online. Yo sé que estuve un poco desaparecido en las redes sociales. Como dije, gracias a Dios, tengo clientes y tengo cosas que me ayudan, pero hasta ahora no vivo en las redes sociales. Muchos de los influencers no vivimos en las redes sociales. Eso es mentira. ¿Qué es lo que yo no pienso? Tenemos proyectos o negocios de por fuera. Gracias a Dios, lo que es mi trabajo como tal, me va muy bien. Pero ya estoy un poquito ya retomando lo que es el contenido online, porque me gusta, porque me gusta que les guste. Porque al final del día, cuando la gente te escribe cosas, yo hoy tuve un mal día y no sabes lo que me animó tu video, o me hizo reír, o de verdad, gracias. Eso me lo escribieron una vez en un en vivo, que me lo dijo mucha gente, y yo casi lloré. Claro. Una cosa es que te lo digan por un mensajito, por un video, nada, que lindo el comentario. Pero cuando te lo dicen en vivo, que tú estás ahí y estás sintiendo la energía de la gente, dije, oye, guau, muy, muy, muy bonito. Total, total. Entonces, claro, obviamente estoy generando mi contenido otra vez en Instagram, ya les voy a montar más videos, en YouTube. Bueno, mi gente, ya va. Vamos a calmar un segundo. En YouTube, yo sé, lo sé, yo sé, yo sé. Yo sé que tengo como un año diciéndoles que yo voy a regresar, que al canal de YouTube, que la juego o nada. Yo lo sé, deja la intensidad. Pero lo que pasa es que es complicado, mi gente, es complicado. Eso es grabación, edición. Contenido. No, sobre todo a mí lo que me le di es editar, porque son horas de edición en esa mierda. Entonces, vamos a calmar, en algún momento de la vida. Volveré. Volveré. Volveré y grabaré alguna mierda para YouTube. Por esto estamos con el podcast, que va a estar muy chévere, que lo estamos preparando. Bueno, te voy a decir algo, Nico, esperamos invitación. Sí. Esperamos invitación. Capaz, en tu podcast, digan lo que te dije. Es que lo vas a decir, porque vas a tener tanto que ni te vas a acordar. Imagínate. Bueno, entonces, bueno, creo que si les gustó, compártanlo. Es que la acabo de distribuir la información. Entonces, importante que no hicimos al principio, gracias a Karen Vitón por el intro tan espectacular que tenemos. Espectacular. Ya, ya, ya. Momento de publicidad. No, no importa. Realmente, estamos muy felices de que nos quieran apoyar. Karen, Nicolás, y tenemos estos dulces que están aquí en la mesa que vamos a compartir ahora. Pipocakes son nuestros amigos aquí en Miami que nos hacen todas las tortas de cumpleaños. Divino, 100% recomendado. Porque Borracho no come dulce. Entonces, bueno, realmente, estamos muy agradecidas que nos hayas, este, venido para acá hoy. Sí, llevaron un tiempo y venir aquí ahora. Y bueno, por favor. A mi Andrea me dijo que me iban a pagar. Claro. Niña, eso no se los había dicho. Yo ya pasé la factura. En Bolívar podemos pagar como tú quieras. Si te sirve. Pero bueno, si les gustó, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, porque eso es muy importante para nosotros. Y denle like, compártelo. Y si les gustó algo, déjame un comentario a qué les gustaría que entrevistemos la próxima vez. Gracias. Y ya, antes de terminar, yo quiero agradecerte a ti personalmente por aceptarme la invitación. Después de cuatro años. Después de cuatro años, no, en verdad, nunca esperé recibir ese feedback tuyo. Y de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Tú sabes que me dio risa, que Andrea cuando me escribe me dice, ay, mira, este, bueno, yo me escribí por Instagram, porque además por Instagram, de paso, por Instagram. No tenía el número, o sea. Y entonces, cuando ella me dice, ay, toma mi número, y yo, Andrea, tengo tu número, hace cinco años, te tengo en WhatsApp. Uy, qué bueno. Eso no se lo había dicho. Cuando ella me dice, toma mi número, yo digo, Andrea Soto, ahí, aquí. Y entonces, la imagen de ella, gris así, no me tiene, y yo, de pronto no apareció la foto de perfil y yo. Bueno, no, Nico, pero en serio, de verdad, gracias por haber venido, y de verdad, también le quiero agradecer a Karen, a quien le tengo muchísimo cariño, como dijo Ariana, por el intro, y bueno, nada, solo quería dar mis agradecimientos. Lo que más importante, la producción, muchísimas gracias. Uy, Roberto, gracias a nuestro productor estrella. Ahí está, él está por ahí. Ahí está, 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 ahí está. Bartender oficial, muchas gracias. Muchas gracias. Bartender malo, porque bueno, Bartender malísimo. Bueno, pero ahorita nos pone más, tranquila. Nico, espero que esto no termine aquí, espero que vuelvas a venir, más adelante. Yo estoy esperando una invitación ya. Espero que nos invite. Ahorita vamos a retomar, si Dios quiere, el podcast en el próximo mes y ya. Y ahí cuadramos. Y ahí cuadramos. Entonces, bueno, esto fue lo que nadie te dijo. La confianza de las cosas. Ah, no, mentira. No, 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 no. Gracias.